A propósito del miércoles, las centrales obreras en Antioquia esperan que en Medellín se movilicen 20 mil personas durante el paro nacional de este próximo 21 de octubre, el miércoles. El Magisterio iniciará la movilización mañana de manera virtual. Seguridad para líderes sociales, renta básica y subsidios para pequeña y mediana empresa hacen parte del pliego de peticiones para convocar al paro. No más asesinato de líderes sociales, pedirle al gobierno nacional que deje ese autismo que tiene y esa sobrepotencia que está manejando al no querer atender las centrales obreras. En Medellín habrá dos puntos de encuentro. Es una concentración en el Parque de las Luces a partir de las 9 de la mañana, pero también a esa misma hora va a salir una movilización desde el Parque del Poblado que va a llegar a eso de mediodía al Parque de las Luces. Como apoyo a la Minga, cerca de mil indígenas se unirán a la movilización en la capital antioqueña.